Con respecto al comercio internacional de la soja, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de nuestro país, en su reporte Panorama del Mercado Mundial y Regional de la Soja de Marzo, apunta a que los volúmenes tanto de las exportaciones como las importaciones muestran niveles de crecimiento sostenido en los últimos años. Las estimaciones del USDA para el periodo 2020-2021 indica que se estarían exportando alrededor de 170 millones de toneladas e importando unas 167 millones de toneladas, lo que representa más de 20 millones de toneladas respecto a las transacciones realizadas en el periodo 2016-2017. Al relacionar a la producción de los principales países productores con el nivel de demanda para su procesamiento, se observa por un lado importantes excedentes que se registran en Brasil y los Estados Unidos y, por otro lado, el gran déficit de China, situación que refleja la incidencia de estos países en el mercado internacional. Los datos denotan asimismo que Argentina procesa una gran parte de su producción, por lo que recurre a importaciones, principalmente desde el Paraguay. Finalmente, cabe mencionar que la Unión Europea es un mercado importante como comprador de la olaginosa. Por el lado de las exportaciones en el mercado internacional, resaltan las participaciones de Brasil y Estados Unidos, con el 50 y 36% respectivamente, del total estimado para el periodo 2020-2021. El incremento de la oferta exportable se sustenta por las mayores colocaciones de los Estados Unidos, llegando en dicho periodo a 61,235 millones de toneladas exportadas, cifra superior en 15,5 millones de toneladas en relación al periodo anterior. Al observar el nivel de comportamiento de las exportaciones de soja de los principales países, donde resalta la disminución por parte del Brasil y el incremento de los Estados Unidos, en tanto que los demás países se mantienen relativamente estables. Respecto a las importaciones mundiales, según los datos del USDA, China es el principal país que adquiere la soja en el mercado internacional, con un volumen aproximado de 100 millones de toneladas, lo que representa alrededor del 60% de las importaciones totales estimadas para el periodo 2020-2021. La región de la Unión Europea ocupa el segundo lugar en el nivel de importaciones con una cifra de alrededor del 15,15 millones de toneladas. Posteriormente, se encuentran otros importadores, pero con volúmenes más reducidos respecto a China y la Unión Europea. Si en cambio nos fijamos en la evolución de las importaciones de soja de los principales países, donde resalta la participación de China frente a los demás importadores, por un volúmenes demandados anualmente por China para el procesamiento de la soja, es innegable la relevancia que representa este país asiático en el comportamiento del mercado mundial. Según puede apreciarse en el siguiente gráfico, el nivel demandado es ampliamente superior a la producción de soja en China, con un déficit de alrededor de 80 millones de toneladas.